Hola queridos amigos de la defensa, nos encontramos en Urdeza Central, uno de los puntos de encuentro para la pedaleada blanca que se llevará a cabo el día de hoy en conmemoración de los tres ciclistas asesinados en Vialacosta. A continuación veremos una entrevista. Exigimos un poco de respeto a la vida. Cada año tenemos que seguir enterrando compañeros, amigos ciclistas. No es posible que vivamos en la ciudad de la impunidad, donde tú te subes ebrio, diez veces más de los grados permitidos a manejar y que mates. El hombre que cogieron, que mató ayer, horas antes ya había tenido un incidente donde la Agencia Nacional de Tránsito, los agentes lo habían detenido, le piden papeles a saber por qué siguió rodando y una hora más tarde asesina a parte de la familia Morá. Necesitamos una reforma a la ley de tránsito. Repito, vivimos en la ciudad de la impunidad. Necesitamos agentes de tránsito que trabajen, que no estén solo para recoger dinero, porque lamentablemente es lo que vemos siempre. Yo como ciclista les he pedido ayuda muchas veces y ellos hacen los desentendidos. No puede ser posible que sigamos viviendo así. Estamos exigiendo más que nada seguridad vial, ya que los ciclistas tenemos prioridad después de los peatones en las calles para circular libremente. Cultura vial. Simple empatía del conductor, del que lleva un vehículo pesado, a los ciclistas, a los peatones, a las personas con micromovilidad, porque simplemente falta educación. Gracias. 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 Gracias.